Se roban todo, se roban lo que se puede. Vos fíjate que hace un ratito te mostrábamos una imagen donde una persona robaba los cables de un aire acondicionado, sí, que estaba colgado en la puerta de una casa. Y ahora nos vamos a la ciudad de La Plata, allí Julián está en el barrio El Mondongo, donde se roban los caños de bronce, Juli. Sí, estamos en 89 y 120. Al menos 20 vecinos son damnificados por estos ladrones de cobre que aprovecharon el feriado largo e hicieron una recorrida por esta cuadra por 89 y así dejaron los medidores. Mirá, esta casa todavía no ha podido volver a tener gas. Lo que hacen es robarse el cobre. Hay un caño de cobre que recorre desde aquí hasta el medidor y eso es lo que ellos roban. Cortan el gas acá y cortan, fíjate cómo queda el caño de cobre con qué rapidez lo hacen también porque fue todo en un lapso de una tarde pero en realidad menos de una tarde les tomó porque en algunos vemos que tienen alguna tapa que es fácil de mover. Pero fíjate lo que han tenido que hacer los vecinos también una vez que pudieron comprar el cobre fíjate, a este vecino también le habían robado tienen que hacerle una jaula para que no les vuelvan a robar el cobre. Este es el caño que vemos acá, el cañito que ellos se llevan. Y después lo venden como chatarra y es lo que hacen de algún modo generarle este inconveniente a los vecinos dejarlo sin gas en un feriado que es más complejo quizás poder conseguir alguna ferretería abierta para poder hacer las cosas. Nosotros estamos con Aldana, Fernando, ellos han sido damnificados también, la bronca, la indignación. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Te quedaste sin gas? ¿Cómo fue? Sí, tal cual, era un feriado encima, así que estábamos desayunando, 9 y media de la mañana, 10 menos 20, más no sería. Y en un momento dado se apaga la estufa y en ese mismo momento miro el celular y veo que había varios mensajes en el grupo de seguridad que tenemos los vecinos del barrio quejándose por la misma razón, que se habían quedado sin gas y se habían dado cuenta que le faltaba el caño este de cobre del medidor. ¿Quedaron registrados por las cámaras de seguridad? Quedaron registrados por las cámaras de seguridad, por suerte una de las vecinas tiene cámaras que las tiene por otra razón, nunca se imaginó que iba a tener que estar revisando la cámara por un cañito de cobre, pero bueno, el tema es que parece una pavada, pero es un cañito que tenemos que reponer los vecinos. ¿Cuánto le salió reponer ese caño de cobre? Porque además hay que hacer otro tipo de arreglo también. Claro, bueno, en el mejor de los casos si solamente te faltó el caño, son unos 7.500 pesos aproximadamente el cañito solo, pero a eso sumarle los gastos que tuvimos que tener para hacer una jaula, como bien decís vos, de material expandido y ser idóneo en el tema también, porque el que no sabe es como el que no ve cómo hacés para hacer una cosa así si no tenés los materiales. Y el gasista. Fernando, a vos te pasó lo mismo. ¿Cómo va? ¿No es la primera vez? No es la primera vez, es la segunda, tercera vez que ya me pasa. Ayer me levanté, me asomé por la ventana, vi la puertita delgada abierta y dije, bueno, ya otra vez igual. Salir a comprar el cañito, salir a buscar material para que no vuelva a pasar. Aparte, se me rompió el regulador. Cuando sacaron el cañito, rompieron el regulador, así que gasté otro billete más en el regulador. Y bueno, y todo suma. La época del mes que estábamos, las fechas. Bueno, no da, no se puede. No tiene como un gasto esto. No solo el gas, sino acá al vecino también le sacaron la batería del auto. Todo ayer en el transcurso. Todo ayer en el transcurso de la mañana, viste. Y molesta, molesta, porque uno es un trabajador que quiere tener lo suyo y no lo dejan. Recién me decías, alrededor de 7.500 pesos, era preferible que te toquen el timbre y lo ayudabas con algo. Y lo ayudo con 500, con 1.000 pesos y que ellos me saquen el ganito. Pero bueno, no, eso no pasa. ¿Se sabe cuánto vale el cobre, digamos, en el mercado? No, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero fueron muchos los vecinos que dan mi ficado. 20 casas. Contamos 20 casas, pensamos que también puede haber más vecinos que por ahí no están en el grupo, o que gente grande que no está en el grupo de WhatsApp no maneja esa información. Y que capaz que todavía hay gente que ni se enteró que le falta el gas porque convengamos que un fin de semana largo, tal vez vecinos que no están ni siquiera en las casas. Así que bueno, no, terrible, es terrible. Parece una pavada, por eso digo, uno dice un cañito, parece una pavada, pero en un feriado te arruina el día, porque realmente te arruina el día. Aparte aprovecharon, digo, en el feriado hay menos gente en la calle. Este es un barrio donde las calles son angostas, que no es de tránsito habitual. Tal cual, es un barrio que los que circulamos adentro del barrio somos vecinos del barrio, no hay gente desconocida. Que eso también es una ventaja porque enseguida cuando hay alguien que no es del barrio lo podemos identificar fácilmente. Pero bueno, en este caso no sabemos, no pudimos identificar, en los videos se ven estos dos chicos, que se ve que son chicos jóvenes, pero no pudimos identificar las personas. Sí también hay otra cuestión, que en las zonas cercanas al barrio, en la periferia, tenemos mucha gente que se encarga de comprar chatarra. Entonces también es muy fácil salir del barrio y hacer dinero de eso rápidamente. No sé cuántos caños necesitan vender tan poco como para hacer un buen dinero, porque son caños chiquitos, cortitos, no es una cosa pesada, ni mucho menos. Sí, pero por lo menos 20 que ustedes tienen en el grupo, debe haber algunos más recorriendo, uno ve que hay muchas casas. De ayer donde compramos, en la casa donde compramos el ganito, nos dijeron que el día, o sea, antes de ayer, habían sacado todos los de 72 hasta 76. Eso fue antes de ayer, bueno, y ayer nos tocó a nosotros, se ve que vienen por zonas, no sé cómo hacen, barrio Jardín también. En un momento, nosotros somos barrio 19 de febrero, el barrio que está al lado nuestro es el barrio Jardín, y también hace unos meses atrás ellos sufrieron una ola de robos de caños de cobre impresionantes, todos los días uno. Recién pudimos averiguar, Romy, les cuento, que el cobre, el kilo de cobre, se está pagando unos 5.100 pesos, o por lo menos en algunos lugares. Habrá que ver, como dicen ellos, ¿no? Depende cada zona cuánto es lo que llevan, pero fíjate vos lo que están pagando el cobre y lo que les sale a los vecinos reponerlo, porque no llega a ser un kilo. ¿Cuánto puede pesar el cañito que compraste ayer? ¿200 gramos? No, para mí no pesa ni 100 gramos. Bueno. Para mí, no sé. Entre 200 y 100 gramos, y pagaron alrededor de 7.500 pesos, cuando el kilo lo están pagando 5.100, bueno. Qué bronca, Juli. No, 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 y además, perdóname, 7.000 en cañito... ¿Cómo afecta, no, también a los vecinos? Y después el arreglo, porque me imagino que tuvieron que llamar a un gasista matriculado para realizar el arreglo. Y siempre que haces algún arreglo, siempre hay algún desperfecto, o como decía el muchacho, además me rompieron no sé qué otra cosa. Sí, sí, sí. Y de hecho, si vemos la jaula que se hizo con material expandido, eso también sale un billete más. Acá se acercan otras vecinas que también han sido damnificadas. Sí, sí. A mí también me sacaron el cañito, y bueno, y acá hay un montón de gente. Pero dos por tres están robando. Y menos mal que no salen a la temprano ser mandados, porque si no te agarran. Ya tenés que salir del mediodía en adelante, y ves a nadie en la calle. Barrio Jardín igual. Está bravo. Bueno, ahí lo que nos decía la vecina de la situación, no solamente lo de los cañitos, pero es cierto que cuando aparece este grupo de jóvenes, porque son jóvenes que lo han hecho en el barrio que está aquí enfrente, que es el barrio Jardín, como nos contaba recién Aldana, y también pasa acá, quiere decir que hay alguien que lo compra o se vende muy rápido. Hay todo un circuito detrás de la venta del metal, que algunos lo conocen más, y que deciden salir, como pasó en esta jornada, a robarle el caño de cobre a los medidores, a los vecinos. En este caso, los vecinos, vuelvo a repetir, Aldana nos dice que son alrededor de 20 que están en ese grupo de WhatsApp. Debe haber más vecinos, porque el barrio tiene muchas casas, son calles angostas, es un lugar donde no transitan muchos vehículos, salvo quien vive en alguna de las cuadras. Entonces, estos movimientos de ver estos dos jóvenes, como quedan registrados en Cámara de Seguridad, da bronquía, a ver si de algún modo se puede frenar este tipo de robo. Hace mucho tiempo atrás, digo mucho, creo que en pandemia, hicimos una cobertura también en el barrio El Mondonco, donde también se robaban los cañitos de gas. Es algo que ya se viene repitiendo. En algún momento se hablaba de las tapas de metal, de las bocas de tormenta. Bueno, hay todo un mercado negro de la venta de metal que termina afectando a muchos vecinos, como en este caso. Es que, claro, Juli, a ver, es un robo rápido, sencillo, donde no tienen que enfrentarse a un robo con armas de fuego ni robarle a una persona. Y después, evidentemente, como decís vos, ya conocen las diferentes chatarrerías del barrio de la zona, que, por supuesto, los chatarreros saben de dónde vienen esos cañitos. Si a vos te traen 5, 10, 15, 20 cañitos, ¿de dónde los sacaste? ¿Los encontraste estirados en la calle? No, los robaste. Eso es obvio. Pero, bueno, se hacen los distraídos, le dan 5.000 pesos, como decías vos, ¿cuántos? 5, 10, 15 para hacer un kilo y listo, y ya está. Y después, bueno, sigue su viaje, porque después, evidentemente, eso se funde para hacer otras cosas. Pero qué bronca que da, ¿no? Qué bronca porque se vende a muy bajo precio y a vos después reponerlo te cuesta mucho. Bueno, gracias, Julián. Nos vemos en un ratito.